Inmenso es el dolor que siento Me envuelve el cuerpo y el alma El mundo que quería Que imaginé No es este que estoy Viviendo y Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Por qué el mundo es un vacío Inmenso 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 es el Mirándome Tan inmenso es Como tener el mar Que no quiere nada más Si no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Caras Estudiando Se va al extranjero A Malaya Quien pudiera viajar Mire yo quisiera viajar Hasta Almenas y Mimitico Hasta la frontera Estudia ni que nada Muchacho Se va por culpa Que la hizo el muérgano Que la hizo el muérgano Ese del ingeniero Tú estás loco Francisco Javier ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dice esto? ¿Qué le hizo Mauricio a Marían Que ella no nos lo dijo? No, nada Madrina Nada Lo que pasa es que Mi mamá está Está nerviosa Está triste Me enfurece que es tanto Que hasta le tuve que prepararte Lo que pasa es que Ella está muy Muy triste Porque según ella Marían se fue Por culpa de Mauricio ¿Cómo? Se engulló nada muchacho Según lo que ven mis ojos Y los ojos de todo el mundo Que no se dan cuenta Venga acá Venga acá Llévese a Marían Para allá Para el patio Para que vaya a jugar Con los perros ¿Ahí te está esperando Estaba ahí Mucubajito Usted déjese de acá Metiéndole cosas raras A los padrino ¿A qué? Váyase con la niña Y no se meta Eme mi dolor a mí Venga sí Para adentro Bueno, negra Ya se fue Dulce María Y ahora yo quiero Porque a mí no me gusta Discutir estas cosas Delante de los niños Yo quiero que tú nos cuentes Todo Absolutamente todo Lo que tú sabes Y sin ahorrarte Ningún detalle Matitín Porque yo insisto En que tú sabes algo Que ella nos ha ocultado Yo no sé nada en concreto Pero conozco a mi niña Como si lo hubiese parido Pues Ella no toma una decisión así Tiene que haber tenido Un motivo muy grave Y el ingenierito ese Si ustedes no lo sabían La trata muy mal Deje que perdió el niño Y la mujer esa La tal doctora Valdés Que se presenta así Como Pedro Por su casa Y en el hospital A mí todo eso Me da muy mal La espina Si ustedes supieran Ay, mamá negra Por favor Por favor Yo creo Yo creo que tú exageras Y Dulce María También está exagerando Fosforito No se va así Por mucho tiempo Es un viaje corto Además Si quieren saber una cosa Yo estoy seguro Que ese viaje Le va a hacer mucho bien A nuestra hija No es ninguna exageración José Las madres No nos equivocamos Cuando se trata Del sufrimiento De nuestros hijos Mariana está mal Señor Y yo sé Que por lo menos A mí me está ocultando algo Sí, señor Mi niña no es loca Doña Dulce Algo pero muy feo Debió haber visto a Mariana Para salir así Corriendo, pues Y yo creo Que ustedes Deberían pedirle cuenta Al ingeniero Briseño Porque mi niña Mariana Sigue enamorada de él Y ninguna mujer Enamorada De casi su marido Sino por algo horroroso Matiti tiene razón José Todo esto es muy raro Y yo estoy de acuerdo En que tenemos que pedirle Cuentas a Mauricio Bueno Entonces vamos a hacer una cosa Todavía es un poco temprano Así que vamos a dejar Que pase un poco El día de trabajo Y luego tú y yo Tú y yo Nos vamos a presentar A la oficina de Manoabé Y vamos a tener Una entrevista Con ese fulano ingenierito Como tú ya lo llamas Seguirte un apartamento Más bonito Este no me gusta nada Pero recuérdate Asdrúbal Que ahora lo que necesitamos Es un apartamento Para mudarnos Catiusca y yo Además tiene tres habitaciones Suficiente para nosotras dos Sí Pero no es tan bello Como tú Pero lo vamos a poner Bien bonito Ya vas a ver Mira tiene tres habitaciones Una para mí Otra para Catiusca Y la tercera La convertiremos en estudio Ah en estudio Ajá Ajá Y por qué en vez de convertirla En estudio No me la liquila a mí Que soy un hombre Solo triste Y el congojado Deja la payasería Asdrúbal No payasería no Porque es que así Voy a tener la posibilidad De verla Cuando se levante Cuando se quiera ir a dormir Cuando esté angustiada Cuando se ríe Mira enloquecido Hazme el favor Y deja de hablar Tanta tontería Y vámonos Que tengo que recoger Los papeles Para entregárselos A la administradora Vámonos Ajá ¿Y por qué usted siempre No se engancha en ese brazo Que a usted le pertenece? ¿Ah? Porque los brazos de los locos Son contagiosos ¡Ve! La mura excelente Que tú me prestó Para ser de conquetos ¿Oye? No hombre Son puños Pumos ¡Aunca, déjale! Porque no se van a matar Debo correr ¡Ridículo! Y mire La vida te está llevando La ibanita esa Después que se tiró Los pellejos Cada cual escoge La vida que le hace Perificar Da la impresión De que usted se siente Muy contento De verla así Montada en esa moto Porque ha puesto Una cara que ya le digo Lo que sucede Carla Es que me alegra mucho Que Iván haya recuperado Su belleza Porque eso la va a ayudar A ser feliz ¿Me ponen la maledita En la balanza, por favor? Por favor, no Vamos a estar listas, Hernán No fumadores, por favor Mario Y rápido Que no me siento bien No sé No, no, no Pase, llévenme Yo no soy amiguita de nadie Mariano Y si a una mujer Le molesta ver ciertas cosas Debe tener personalidad Y no rebajarse Siguiendo a su marido Cállate Cállate ya, Ana No empeoren las cosas ¿Qué pasa, Mariano? ¿Te sientes mal? No No se trata De sentirme bien o mal Simplemente No me siento Me imagino Que la muerte Debe ser algo parecido A lo que estoy sintiendo ahora Por favor, Ana Bueno, no es así Pero si querés Volvemos al latillo Y allí lo pensás Con más detenimiento Gracias, Mario Gracias por ser tan bueno conmigo Gracias a usted Hasta luego No te pongas así blanco Es por un tiempo nada más Hasta que pase el peligro Justamente Eso es lo que me preocupa Yo Yo no quisiera dejarlo a ustedes Así Claro No es que yo sea muy rudo Así Muy valiente No, pero Por la gente que yo quiero Yo soy capaz de pelear Con una fiebre Y especialmente por ustedes Porque ustedes Son la única familia real Que yo conocí Me vas a hacer llorar Bueno, ya estoy a punto Bueno, vamos a controlarnos Amor Porque Total, no nos estamos despidiendo Para toda la vida Quién sabe, Esperanza Bueno, no te vienes conmigo a España Y esperamos allá las noticias del papi Mira, yo tengo allá una pequeña propiedad Que yo heredé de mi abuelo No es gran cosa Es bonita así en el campo Y yo voy Y veo cómo me la mantienen Y tú descansas un poquito Hasta que pase el peligro Gracias, Blanco Eres muy amoroso Y muy generoso Pero yo no puedo dejar solo a Gabriel de Jesús en estos momentos Ese riesgo tenemos que enfrentarlo los dos juntos Pero quiero que sepas que Que te queremos mucho Yo también los quiero mucho a ustedes Y especialmente a ti, Esperanza Porque me diste cariño y El calor de hogar Hasta me enseñaste a hacer menos frío No, mira, Esperanza Yo lo siento Yo... Yo esta vez No te voy a obedecer Yo no me voy Yo me quedo aquí con ustedes Y yo voy a correr La suerte que ustedes corran Pero, Blanco Blanco, eso no es justo Hasta... Hasta el cheque de la liquidación Ya... Ya está hecho Yo no me siento capaz De arriesgarte por un problema tan grave Que además no te pertenece ¿Cómo que no me pertenece? Escúchame bien, Esperanza Te he dicho montones de veces Que ustedes son mi única familia ¿Ah? Ponte en mi lugar Yo soy una persona sola Y... Y si es preciso Yo te ruego Que me permitas estar aquí Para ayudarte Para apoyarte ¿Eh? Sobre todo ahorita Que es el momento donde Más necesitas a tu lado De la gente que te quiere ¿Estás bien? Yo sé que Gabriel de Jesús Nos va a regañar a los dos Pero te confieso Que me alivia Saber que estás a mi lado Me da terror Quedarme sola en esta casa Que Dios te lo pague Y nos proteja tú Amén Y de verdad que puedes contar conmigo Para lo que sea Porque Entre que alguien pueda hacerte daño a ti Me va a tener que matar a mi primero Que maravilla chico ¿No se lo que es eso? Lo hemos abierto la exposición al público Y ya he vendido tres cuadros Y lo que ahorita es que nos hemos repartido todas las tarjetas ¿Y tu papayito cuántas tienes? ¿Ah mi amor? Una Dos Tres Y cuatro ¿Y estás seguro que no necesitas más? No, a ver Mi mamá dijo que cuatro Una para ella Otra para mi tía Lala Y las otras dos para los jefes de ella en su trabajo ¿Esto me lo puedo creer? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ahí viene Robert! ¡Epa campeón! Caramba, ya te íbamos a dejar ¿Te permitiste toda la tarjeta? Sí, claro Bueno, pero eso no es todo También le solté la bomba a mi papá ¿Cuál bomba? Lo de la llamada de María Robert, por favor Ya vale, se me salió hoy ¿Qué secretos se traen ustedes dos? Secretos en reuniones mal educativos Así se habla, Coquito Lo que pasa Que este par de hombres O sea, tu papá y el morocho Son muy mal educados Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no van y se compran Unos heladitos, ¿ah? ¿Dónde está el dinero? Robert, ¿me puedes explicar? Toma, que te explique eso mejor Yo voy a comprar los helados con... Ya Llame la tarjeta, mi amor No la vayas a ensuciar Gracias Chao Que te bendiga ¿Qué? Estoy esperando por esa nuti ¿Qué es eso de esa llamada? Además, ¿por qué no le dejaste? Que me explicara el morocho Escúchame, cultura señora De esa nuti María ya voy muy temprano Para despedirse ¿Sí? Para despedirse Pero como cosa extraña Tú y Charisse estaban durmiendo Y yo le pedí al morocho Que no te comentara nada ¿Cómo que para despedirse? Es que el par de inmensos se va de viaje No Ella es la que se va de viaje Parece ser que la separación es bastante seria Y ella se va de exterior ¿Pero Mauricio lo sabe? O ella piensa abandonarlo así nomás No lo sé Ni me interesa Pero Robert sí debe saberlo Chico, Mauricio se debe sentir muy mal con todo esto Robert Robert Berenice Tranquilízate Mi hijo está por ahí Yo no quiero que él vea tus cómics Yo te dejo en tu casa Y tú haces de tu vida un saco Tus hijos Están lo suficientemente grandes Como para que comprendan tú No que eras tus arbitrariedades Sin embargo yo El hombre que ha sido su marido En los últimos dos años Y que espera ser Tu esposo Próximamente Se está ardando Se está cansando De que Mauricio Oriceño Siga preocupándote tanto Voy a buscar el automóvil Espera Memín Hola Espera un momento Micaela apúrate Es Memín Que te llamó de los Estados Unidos Apúrate Mijita Que es tu maridito Aló Sí, soy yo La niña Bien ¿Qué gritos son esos Ibelia? Memín Que llamó de los Estados Unidos Micaela ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí Claro que quiero Ajá Está bien Como que están Muy enamorados No, no No se me va a olvidar Ajá Les diré a todos Que les manden muchos saludos Sí Especialmente al compadre Sí Bueno, mijo Tranca Es que te va a salir Me caerá la llamada Ajá Sí Ya oí La bendición a la niña Ajá Adiós Por la sonrisa Como que son buenas noticias El compadre Sí Además diría que maravillosa Eudes Memín me pidió que lo perdonara Estaba consciente que había hecho a mal Está arrepentido Me quiere Eudes, me quiere No hay duda Cuánto me alegro que el compadre haya recapacitado Que haya recobrado la cordura En el fondo Yo pensaba que le iba a votar por la borda Una felicidad que le puede proporcionar una familia tan hermosa No solamente me dijo eso Sino que quiere que nos vayamos con él Las dos Esperanza, Judy y yo Las dos ¿Y cuándo se iría? Bueno, no sé Mami me dijo que ya había enviado los pasajes Que estaba arreglando No sé Una cosa con la embajada Unos trámites No sé Hoy es uno de esos días en que uno se reconcilia con la vida Comparto tu felicidad, mi Cadela No sabes lo preocupado que me tenía el problema de ustedes, ¿no? Lo sé Y nunca podré pagarte todo, todo lo que has hecho por nosotros ¿Me permites? Bueno, yo voy a hablar con Mauricio para que te arregle la liquidación Y bueno, te voy a organizar una fiesta de despedida Vas a ver que vas a ser muy feliz Y bueno, no te vas a ir pitando para ir para casa de Memín, ¿no? No, no sé Será cuestión de unos días, ¿no? Bueno, todo así para que me dé tiempo a resolver las cosas Espero que nos vayas a visitar No se olvide de tu abajada, Dani No olvide de mí Adiós, Picaela Mira, papá A mí no me gusta nada esa insistencia de mamá En averiguar qué fue lo que pasó entre Mauricio y Mariano Yo creo que no hay ninguna razón Para que ustedes vayan a salir ahora A hacerle un interrogatorio Los problemas entre ellos Son exclusivamente de ellos Y nadie tiene por qué meterse, papá No, no, Mauricio No, tú sabes perfectamente, Hernán, que no es así Los problemas de uno solo de la familia Acosta Son problemas de todos los de la familia Acosta Si tú hubieras tenido problemas con la famosa francesa esa con que te casaste También nos hubiéramos metido Y créemelo No por metiches, no por entrometidos Por amor, Hernán Por amor a nuestros hijos, ¿entiende? Nosotros agradecemos el amor, papá Pero si Mariano no quiso decir lo que le pasaba Ustedes no tienen por qué ir a someter al problema Mauricio Un interrogatorio policial Mira, yo sé cómo es mamá Y sé cómo te pones tú cuando se trata de Foforito Pero tú sabes que Foforito es muy cerrada Y posiblemente yo no se lo siento aquí Yo sé que está sufriendo mucho, mamá Pero por Dios Bueno, pero de la misma manera puede ser algo pasajero Y si ustedes se meten, pueden complicarlo mucho más De todas maneras, no sé, hagan como crean conveniente Yo por los momentos, papá, lo que quiero es que te ocupes Por favor, que te ocupes junto conmigo de los asuntos de la otra Ya Mario no está Y necesito mucho más tu apoyo, papá Un momento, ¿qué me quieres tú decir? Es que está sucediendo algo que no sea normal en la compañía Es que hay una cuestión de depósitos, de dólares en la cuenta de la compañía Que no está muy claro, padrino Bueno, ¿usted se acuerda? Claro, claro que me acuerdo Sí, exactamente es así, papá Mira Aquí están los balances, papá No sé, todo eso es muy raro Cuando le trajimos explicaciones a Céspedes Nos contentó así de manera muy altanera y hasta con amenazas Y lo más grave del asunto Es que esta mañana estuvo en el banco Y ya ha habido movilización de dinero en grandes cantidades Estoy bien preocupado por eso Sería bueno saber de dónde salen esos dólares Que el señor Céspedes está depositando en la cuenta de la compañía Pues sí, señor, sí Yo creo que lo primero que vamos a hacer es tener hoy una entrevista con Céspedes El famoso doctor Céspedes, sí, señor Bueno, y vamos a dejar para luego la visita a Mauricio Ya, ya veremos qué es lo que está sucediendo entre Mauricio y Foforito Entre ese par de locos Bien Ya María no está Eso lo sé Pero pensé que Mauricio estaba aún aquí Es necesario que yo hable con él Pues búsquelo en su oficina, señora Seguramente allá lo van a encontrar ¿Viste, mamá? Yo te lo dije Mira, de todas formas yo lo voy a ver en la exposición Por cierto Aquí tienes una tarjeta para que vayas con tu novia a la inauguración Gracias Tienes la dirección de la galería adentro Y voy a aprovechar para entregarte las tarjetas de Ivana Le dices que para dos personas puede llevar a su acompañante Y también le dices, por favor, que me encantaría verla allá, que no falte No se preocupe Hoy mismo se la hago llegar Se los agradezco mucho Ahora será mejor que me vaya Claro Bueno, como ya constató que Mariana abandonó a Mauricio ¿Qué estás insinuando? Él tiene razón Usted nunca se resignó a perder a Mauricio Y posiblemente cree que esta es la ocasión Mire, yo creo que ustedes dos se equivocan Porque la verdad que mi mamá se preocupó muchísimo Con la pérdida del bebé de Mariana y de mi papá Robert, no te molestes en defenderme Ya yo estoy acostumbrada a que malinterpreten mi razonamiento Pero bueno, mamá, es que tampoco las cosas así A mí me consta que tú no tienes mala intención Tú me vas a perdonar, morocho, pero Mire, es muy sospechoso que tu mamá Comienza a merodear por aquí Y precisamente cuando Mariana se va Caramba, hijita, esta no pierde tiempo Siento mucho que tengan esa idea de mí De verdad, verdad Y más cuando lo que quiero es ayudar Ver en qué puedo colaborar Para que la situación entre Mariana y Mauricio mejore Como que si yo no hubiera sido testigo de Todas las cosas que tú intentaste para impedir ¿Sí? Para impedir que Mariana y Mauricio estuvieran juntos Para distanciarlos Le hiciste la vida materialmente imposible ¿O es que acaso ya se te olvidó? ¿De acuerdo? Yo no voy a discutir eso Ni es el caso de justificarme o no Anda, mamá Vámonos Hazme caso Nosotros convocamos a hacer lo mismo Irnos de esta casa, Rosalinda Pues no deberían ¿Por qué no? Si mi hermano no está aquí Rosalinda y yo no tenemos ningún motivo para quedarnos Así es Iremos a parar al latillo, será Insisto en que ustedes dos están equivocados No saben lo que hacen ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Monchito, ya tú y yo lo decidimos Hablamos con el señor Mauricio para decirle lo que decidimos y punto Miren, yo sé por qué se los digo Se los advierto Sería un error Así sí es verdad que le van a dar el terreno libre a Llana Valdés No se olviden ustedes dos Que Mariana y Mauricio siguen siendo marido y mujer Pase adelante señora Begoña, siéntese Gracias Dígame en qué puedo servirla Gracias, gracias hija Bueno, te estarás preguntando la razón de mi visita En realidad es una sorpresa, pero usted siempre es bienvenida en mi casa Gracias nuevamente hija Ay, sabes, ni siquiera sé por dónde empezar Empezando Desde ahora le digo que cualquier cosa en la que pueda ayudarla La haré con mucho gusto Te lo agradezco infinitamente, Esperanza Acudo a ti porque estoy sumamente preocupada por mi hijo Mauricio Por la crisis de su matrimonio Sé que tú Bueno, después de la relación que ustedes tuvieron Y con la cual, como tú muy bien sabes, yo no podía estar de acuerdo Lo sé, doña Begoña Pero eso ya pasó Exactamente, ya pasó Bueno, sí, sé que hoy en día estás felizmente casada Y que eres tan amiga de mi hijo como de Marían Creo que eres una de las pocas personas que tiene Un ascendiente sobre Mauricio Te quiere, te respeta Se expresa maravillosamente de ti Es verdad El dolor y los recuerdos pasaron Y hoy en día su hijo y yo tenemos una linda amistad En cuanto a Marían la considero mi mejor amiga Pero para serle sincera Yo no sé qué pueda hacer en este caso Mauricio, mi hijo, se ha vuelto totalmente loco Tanto así no, doña Begoña Mauricio es un poco inmaduro con respecto a sus sentimientos Pero es una excelente persona Y creo que la crisis que atraviesan en estos momentos Marían y él es pasajera Cuando Mauricio recapacite, cuando se calme su dolor Sobre todo el dolor por la pérdida del niño Se dará cuenta de que está actuando injusta y hasta infantilmente con Marían Le pedirá perdón Porque con todos sus defectos Mauricio sabe pedir perdón Y ama mucho a su esposa Es que no, 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 no Las cosas no son tan fáciles como tú crees Es que han sucedido cosas gravísimas Marían se fue del país ¿Cómo que se fue? ¿Eso es un disparate? Si Marían está convaleciente todavía ¿Cómo es posible que Mauricio le haya permitido viajar? Es que Mauricio no sabía nada Se fue sin avisarle Perdón, señora Begoña ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo pudo hacer Marían semejante disparate? Me duele y me avergüenza tener que confesártelo Pero mi hijo se lo buscó La engaña con otra mujer Marían los encontró juntos No, 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 me avergüenza Yo no puedo creer eso ¿Quién se lo dijo? ¿Quién es esa mujer? El propio loco El propio tarambana irresponsable de mi hijo Vino muerto de la vergüenza A confesármelo a la casa Pero ya el mal estaba hecho Esperanza, tú eres la mejor amiga de ambos Yo te ruego Mira, te pido que intervengas ante Marían Para que lo perdone Para que le hagas ver a Mauricio Que no puede seguir en esa vida Cometiendo sus disparates Y respetando el sagrado Sacramento matrimonial Y con su propia jefa Con la doctora Valdés Mauricio Bricello ¿Hasta cuándo le destruirá la vida A las mujeres que lo aman? No se preocupe, doña Begoña Voy a hablar con él Y me va a tener que oír Y va a tener que salir a buscar a su esposa Hasta por debajo de la tierra Si es preciso ¿Pero dónde está Marían? Ustedes tienen que saberlo Es posible Pero no podemos decírselo Lo importante es que donde está Ella puede olvidarse de todo esto Mira, nosotros entendemos cuál es tu situación Pero es que necesitamos averiguarlo ¿Para qué? ¿Para que salgan corriendo A decírselo al señor Mauricio? No señor Lo que queremos es ayudar Tanto Marían como Mauricio Son nuestros amigos Y nos preocupa que se hayan peleado De esa manera De otra forma no nos inmiscuiríamos Estamos conscientes Que los problemas de pareja Los terceros siempre están de más Si localizamos a Marían Bueno, tanto ella como Mauricio Reconsideren la situación Yo lo dudo mucho A Marían por algo La llama Fosforito La conozco de sobra Y cuando toma una determinación Es muy difícil que se eche para atrás Pero hay que intentarlo al menos Mientras más tiempo pasa es peor Y ustedes son los únicos Que nos pueden ayudar Solo díganos ¿A dónde se fue? ¿Qué les cuesta? No insistan Por cuenta de nosotros No se van a enterar Mauricio siempre me ha dicho Que tú eres un muchacho Maduro y juicioso Usted tiene una gran estima Se expresa muy bien de ti ¿Y eso qué tiene que ver Con lo que estamos hablando ahora? Sí, tiene que ver Porque tienes la ocasión De ayudarlo Puedes darle la ocasión De corregir un error Sí lo cometió Desde hace tiempo Se ha debido dar cuenta Pero desde que Marían Tuvo el accidente Y perdió al niño Él se la pasaba todo el día Con una carota Apenas hablaba Y eso sí estaba aquí en la casa Porque esa era otra No paraba en la casa Bueno, para nadie es un secreto Que a Mauricio Le pegó mucho el perder ese hijo ¿Y a mi hermana? Precisamente en ese momento Ella necesitaba todo el apoyo De parte de Mauricio Y él se lo negó Bueno, por lo visto Todo es inútil No importa Como sea lo vamos a averiguar Y en cuanto a ustedes Si es demasiado tarde Tendrán su cuota de responsabilidad ¿Entendido? Buenas ¿Cómo están mis vecinos favoritos? Llegas en mala hora Como de costumbre Pero si aquí están Los doctores del petróleo ¿Cómo me les va? Mira, yo siendo tú Me iría derechito Por donde vine Mira que no estoy dispuesto A aguantar tus impertinencias ¿Pero qué pasa? Solo vine a buscar Un poquito de aceite Para freírme un bistec Porque en la casa Estamos en la propia austeridad Sin cachifa Y con la progenitora Que no para por allá Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Me hagan el aceite O me voy de ser serviced? Mira De lo que te bajes De aquí ¿Ok? Ocho, deje a ese muchacho Está bien No me den aceite Me conformo con la mantequilla ¿Pues? Mira, mi hermana María No está aquí Para soportar tus payaserías Y ni se te ocurra Volver a tocar el timbre ¿Oíste? Mira Te me vas Mira, Truco Tú, te suéltame Mira, Truco Tú Lo que quería Era un poquito de aceite Para freírme un bistec Porque no me gusta El bistec a la plancha ¿Ok? Mira Cuídate, salvaje ¿Ok? Cuídate Mira Mientras yo esté aquí No se te ocurran A asomarte por esta casa Porque si bien es de Mauricio También es de María Acosta ¿Ok? ¡Cuídate! Estamos aquí porque Quisiéramos hablar Con el doctor Césped Sí, por supuesto Que con usted también Que es su representante legal En esta empresa, ¿no? Siéntense, por favor Muy amable Está en su casa, don José Gracias, señora Gracias Y puede venir Cada vez que le plazca Somos gente humilde Pero tratamos de atender A los amigos Y a los socios Como se merecen Papá quería plantearle A Céspedes Algunas novedades En relación Al negocio de la otra Bueno, le repito Que puede hablar Todo conmigo, don José Es como si usted Estuviera hablando Con Rodrigo ¿No sería posible Que mi padrino Lace directamente Con el señor Césped? Mire, usted perdone, señora Pero Yo ya soy un viejo, ¿sabe? Y créanme Me cuesta Me cuesta mucho trabajo Hablar de negocios Con una mujer Yo preferiría Tratar esto Directamente Con el doctor Céspedes Bueno, seguramente Hay algún malentendido Don José Los negocios De Rodrigo Y míos Son con su hijo Hernán Y no con usted Era Mi querida señora Era así ¿Qué quiere decir usted? Pues que, mire El señor Mario Blutrach Tuvo que salir Con cierta urgencia Del país Y me dejó encargado De sus acciones Así que, como usted verá Pues, sí hay cosas De negocios Que nos unen Al doctor Céspedes Y estoy aquí Precisamente, mire Porque quisiera Quisiera que me dieran Algunas explicaciones Que me aclararan Digamos La panorámica De nuestra empresa Tal vez yo pueda Ayudarlo Siendo así La situación Verónica Yo le estuve hablando A mi papá Del asunto De los depósitos En dólares Aquellos depósitos Que tan preocupados Me tenían Y también a Mario Le pareció Así como que requería Una explicación De parte de Céspedes Y la que nos dio En la oportunidad Pues, no lo satisfizo Creo, Hernán Que esa explicación Fue bastante clara No creo Que haya necesidad De más explicaciones Tal vez ustedes No le aclararon bien A don José La cuestión No Si, ya explicamos Muy bien Lo que pasa Es que Él quiere saber Más detalles Claro, claro Creo que es así la cosa Sí, señor Y ustedes perdónenme Pero lamentablemente Ya yo no tengo tiempo Para seguir hablando Mi esposa me está esperando abajo Así, mi estimada señora Que yo le agradezco Que usted le pregunte Al doctor Céspedes Si es tan amable De recibirnos Para hablar De este asunto Y Perdónenme Pero los acosta Bueno Somos así No me llores Cabezas Que los hombres No lloran Y si lloran Disimulan Mira Matiti Yo me siento tan triste Que Yo creo que me voy a enfermar Ese problema De Mariano y Mauricio Nos tiene a todos Por el suelo Matiti Mira Por el otro lado El cuñado También está Vuelto cereta Se me imploró a mí Con un consuelo tan grande Que le dijeron Donde estaba Mariano Que a mí el bojo No se me sale Matiti No, 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 no Señor Que le pega a su familia Se arruina Y usted Esto Usted tiene que estar De parte de su hermano Porque es su sangre Mejor Y porque ella Tiene toda la razón Y no mientese Sáncalo A ese canalla Que me desgració Mi muchachita Bueno, Matiti Mira Él también está sufriendo Pero es un arma en pena Matiti Es arma en pena Ni que nada, muchacho Sinvergüenza Lo que es Traicionero Un hipócrita Que nos engañó a todos Haciéndonos ver Que adoraba a mi muchachita Matiti Ella la adora Ella la adora A su manera Pero la quiere Pues su manera No sirve Y lo que no sirve Se bota, mijo Ojalá mi niña Se enamore En la Argentina Y se case Con el señor Mario Ese es un hombre serio Y responsable Y además Usted sabe Que el señor Mario La idolatra, pues No seas así, vieja Mira Desea más bien Que ese problema Se resuelva Todos estamos mal Claro Me duele más Mi hermana Pero mira El pobre cuñado Tampoco está En un trono de oro Eudes y Leonardo Ya no saben qué hacer con él ¿Ah, sí? Sí, sí La depresión lo está matando Mira Si se averiguó Dónde está Mariana La búsqueda inmediato Que lo mate La depresión, pues O lo que sea Pero, Matiti ¿Qué es eso? Tú nunca has hablado así, Matiti Mira Pues que Dios me perdone, mijo Que no se le debe Desear la muerte a nadie Pero es que el ingenierito ese Después que tanto lo defendí Mira, es que lo tengo Trascado aquí Aquí En pleno huelguero, mijo Pues si está sufriendo Pues bien merecido Que se lo tiene, mi amor Y si eso es verdad Lo de la sufridera, mi amor Porque para mí Ese sinvergüenza Ya se consiguió Y tú sabes muy bien Que consiguió Que él lo consuele Pues que sufra, mijo Que sufra Nunca me ha gustado Tomar pastillas Yo siempre he enfrentado Mis problemas Que en toda su intensidad Un antidepresivo No le hace daño a nadie Yo que te lo digo Ese estado en que te encuentras No es el más idóneo Para manejar un monstruo Como Manuel Si las soluciones Venieran en cápsulas Comprimidos y pastillas La vida sería una maravilla ¿Tú no crees? Mauricio Mauricio Tienes que hacer un gran esfuerzo Para salir del foso Me imagino que es como dicen por ahí Será cuestión de tiempo Con permiso, ingeniero Sí, por eso Cabe ser Lo buscan los señores Mauricio, venimos a hablar contigo Inmenso es El dolor que siento El dolor que siento Me envuelve el cuerpo Y el alma El mundo que quería No es este que estoy viviendo hoy Que me deja sola Riendome de mí Sin entender Por qué El mundo es un vacío Inmenso 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 es Mirándome Tan inmenso es Como tener el mar Que no quiere nada más De no abrazarme Que es parte de mis lágrimas Y siempre está cerca de mí Lo que queda es Estúpido Caras de personas Que no son En un país Se están matando Inútilmente Sin saber por qué Sin saber por qué